Así es chicos, les anticipaba hace un rato que íbamos a estar visitando la fundación Nuestro Camino porque vuelve la clásica fiesta, feria, perdón, fiesta también es una fiesta, pues se vive de todo, la verdad que un, bueno, se pasa divino en la feria Nuestro Camino, yo no hay año que falte y la verdad que estoy muy contenta de que volvemos a la cocina, Laura, te digo, porque yo me imaginé que no me iba a poder perder mi festejo de cumpleaños junto a los alfajores y junto a todos ellos. Qué mejor, ¿no? Que empezar así, con estos alfajores que son, la verdad. Yo siempre digo, los más ricos del país. Bueno, yo qué querés que te diga, yo también te digo lo mismo. Contanos cómo surge la idea de la fundación, la idea de hacer la feria. Mirá, la fundación siempre pensó que esto se creaba no para algunos sino para todos y una manera de poder financiar y poder dar becas es hacer la feria. La feria es como un pulmón para poder dar becas y que esto no sea para algunos sino para todos. Las becas, por supuesto, que son, no son totales, son parciales para poder abrir cada vez más las posibilidades de que también los chicos puedan mantenerse becados y poder ingresar nuevos alumnos. Más allá de la feria en sí, ¿cuál es el trabajo que hacen ustedes en el año? ¿Cuáles son las actividades que vienen a realizar los chicos y adolescentes? Y mirá, nosotros tenemos desde estimulación temprana, desde que el bebé le dan el alta para poder venir hasta cuando son adultos y tenemos la inclusión laboral. En el medio también trabajamos para que ellos puedan incluirse escolarmente. También, o sea que desde el momento que entran poder caminar hacia la inclusión en la sociedad, ya sea lo primero es una inclusión escolar o si es un preescolar también, ¿no? ¿Y en la feria en particular cuántos stands hay? Cerca de 80. Sí, la verdad que es una de las ferias más grandes de Navidad. Divino, divino. Te digo que por suerte tenemos que a veces decir que no algunos están. Que nos da lástima, pero también para nosotros saber que eso es un éxito, también es. Y en uno de esos stands, ¿tienen el propio stand de la fundación? De la fundación, que vendemos los alumnos típicos alfajores nuestros. Hay angelitos, pesebres y algunas otras cositas más que ellos van haciendo. Y los chicos van a ser partícipes de esa feria, obviamente. Obviamente, acá ya se están preparando. Tenemos la cantina también, entonces ellos atienden la cantina, atienden nuestros stands. Les encanta, la verdad. Que así somos parte de, porque tampoco es hacer una feria y la fundación por otro lado. Y obviamente ellos están todo el tiempo dando vueltas, abrazando. No saben el amor que reparten, la verdad. Que yo cuando llego a este lugar me voy recargada de buena energía y de amor. Y les quiero agradecer a todos, permitime Laura, les quiero agradecer que me hicieron este regalito. Que en realidad este regalito es para ustedes, porque yo estoy convencida de que el mío es este. Mirá Gaby, mostrá acá lo que yo me voy a llevar. Porque a mí me dieron así, pero yo me voy a llevar así. Porque con lo rico que son estos alfajores, me quedo con las ganas. Empiezo con uno y me tengo que comer 100. Chicos, vamos a tener la oportunidad de reencontrarnos entonces en la feria Nuestro Camino. El 10, 11 y 12 de diciembre para comprar todos los regalitos de la Mía Invisible de Navidad. Y para llevarse los alfajores más ricos de todos, ¿verdad? En el Club de la Fuerza Aérea. Así es, como todos los años. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias a todos. Saluden, que se están haciendo famosos en la televisión. Para los cocineros que hacen los alfajores más ricos de todos. Muy bien. Todos apoyaron. Bueno, qué ricos que son. Muy bien, Camila.